Yeah, say hello to everyone. Yeah, yeah, what's going on? Y please show me more about our factory with your camera. Yeah, please go on. Y ahora es nuestro colega de Calvin, se llama Calvin, que está en nuestra fábrica. Aquí es el recepcionista de nuestra fábrica. Y aquí es la oficina de nuestra fábrica. Y ahora es que alrededor de las 9 de la mañana y ahora todos nuestros empleados están trabajados. Y aquí es una computadora de nuestros ingenieros donde hay los formados de diseño de los cargadores como los formados de MOV. ¿Y qué significa de esto? Es que podemos diseñar todos los productos, los cargadores a sí mismos. Por eso, todos, no solamente para las cargasas, sino también los técnicos, desde la primera materia, podemos controlar este cargador. Por eso, podemos controlar la calidad de este cargador. Y además, es que podemos mostrarles, somos profesionales en este cargador. Porque desde la compra de los componentes hasta el embraje, ensamblaje de los productos, todos están encargados por nosotros. Por eso, es una fábrica bastante profesional. Y además, siempre nuestros jefes nos dicen que lo más importante de los productos es la calidad. Antes del precio es la calidad. Por eso, elegimos la manera de comprar este componente para empezar este proceso de producción. Así, podemos mantener la calidad de todos los productos. Y además, porque podemos mantener la calidad de los componentes, así, podemos mantener el precio mejor. Así, además de mantener la calidad de los productos, sino también podemos mantener el precio bastante económico para ustedes. Y, I thank you for the account waiting for me so long. Y please go to the next step. Y ahora son los empleados de nuestros compradores. Y ahora vamos a ver en nuestra sala de exposiciones, donde hay muchísimos moteros de los cargadores, y también nuestros cargadores para coche. Y podemos ver bastante moteros y con diferentes colores, bastante lindo, que si quieren realizar un servicio de personalizar, que puede, podría consultar con nosotros para realizar un servicio de personalizar. Y eligen los colores que quieran. Y aquí podemos ver que es un cargador que he introducido, es que es BQT-04. Y aquí hay otros con imágenes bastante lindo, que es un diseño de nuestros clientes. Y ahora son los embates de nuestros cargadores. Y con nuestros cubos de diseño, actualizamos diferentes embates cada trimestre para nuestros clientes. Y si quieren nuestros cubos de diseño, ayudarles a realizar un diseño de embate, bienvenido a consultar con nosotros y realizar una compra de OEM. Y esto es la introducción de nuestra sala de exposiciones. Y entonces vamos a ver la línea de producción de todos los productos, o sea, los cargadores. Y vamos a ver todos nuestros embates. Los cargadores se llevan en ropa de azul, es muy profesional. Y aquí es que la primera línea de producción. ¿Sí? Y seguimos el paso de Calvin para saber más detalles de producción de un cargador. Y ahora es que un proceso de pegar los pegamentos, en la carcasa. Y así es que para asegurar todos los cargadores, o sea, los carcasa y prac se ponen bien, mejor. Porque siempre durante el transporte, o si los clientes finales usan este cargador, si se ocurre la situación de caída, o sacudir la carcasa y prac se siempre sepada, para evitar este problema, si ocurre, poner este pegamento en la carcasa y para pegar mejor con el prac. Y aquí podemos ver, hemos realizado un pegamento en los carcasa y pegamento de color negro. Y ahora es la de componentes de práctica para poner mejor todos los componentes en la práctica. Así, después de sacudir este cargador, no es fácil, ocurre algún problema, como si siempre es para los cargadores con la calidad peor, es que siempre sacudirlos, o después de un largo transporte, siempre hay un sonido raro después de sacudirlos. Y ahora, Elwin está mostrando este componente, y este componente es para cargar. Y cada persona dependa, está en un proceso de este cargador. Sí. Y ahora es la combinación con la placa, la placa de PCB, PCB y conjunto con el carcasa y BRAC. Y ahora, todo el proceso de ensamblaje de un cargador casi termina. Y sí, y ahora es la placa de PCB y se ha casi terminado de ensamblar todos los componentes en la placa. Y ahora ponemos esta placa de PCB en la carcasa. Y además poner el BRAC que se pone en pegamento y poner conjunto. Sí. Y Kevin, please go to the next process of production. Y vamos a, perdón, es que otro proceso de ensamblaje de este cargador, porque solamente con la función de pegamento no es más seguro. por eso utilizamos una máquina que se llama ultrasonito, para que poner el BRAC y la carcasa mejor conjunto. Así, después de un largo transporte o después de una, varias veces de caída, la casa, la carcasa y el BRAC no se separan, muy difícil de separar. Y además, después de esta función, vamos a realizar una prueba de caída que cae este cargador cinco veces de la altitud de un metro. y entonces este cargador se puede funcionar bien y también la carcasa y BRAC se pegan muy bien. Y ahora, es el proceso de, de la prueba, la primera prueba, es que si este cargador se funciona bien con los parámetros indicados como amperios y volajes, si este cargador se puede funcionar bien, porque hay algunas fábricas que después de todos los procesos de ensamblajes, ellos ensamblan los cargadores. y sin la prueba de cargador, pues preparamos este proceso para asegurar la calidad de este cargador y hasta sus, los, los manos, las manos de sus clientes, sino también todavía se puede funcionar bien. Por eso, realizamos este, estas pruebas y también, no solamente para los parámetros de los cargadores, sino también para los protocolos de este cargador. Y ahora, la prueba, este cargador de T33, es un cargador, está en stock, que puede aceptar una pena de prueba con menos riesgos, que podemos aceptar la mínima cantidad de petido. Por eso, no tiene que preocuparse, no solamente aceptamos una gran cantidad de petido. Y, para la prueba de protocolo, para probar si este cargador se puede funcionar con el cargador rápida para que pete 20 watts o puse 3.0. ¿Sí? Y ahora, es que, es una prueba para los T33, para, poner en los avalados de amperios y bordajes indicados. Kelvin, please go to the next step of the production. ¿Sí? Y ahora, es un, unos avalados de, ultra sonido, que, introducir, introducirles, es que, para poner mejor, los cargazas y prac conjunto. ¿Y por qué, preparamos varios tipos de, de avalados de son, ultra sonido? Porque todos los cargadores, son, de, mode privado, por eso, se necesitan diferentes, mode, para realizar un, ultra sonido. Como así, cuenta con dos, a parte de este, este aparato. Para realizar diferente, la función de diferentes, mode privado, de cargador. ¿Sí? Sí, Kelvin. Please go to the next step. Y ahora, vamos a la habitación, de envejecimiento, donde hay, muchos, cargadores, realizar una prueba. Y ahora, es la introducción, de las cajas, que ha, embajado bien, mejor, con nuestro logotipo, de marca, MISEL. ¿Sí? Ahora, estamos, en la habitación, de envejecimiento. que todos los cargadores, se conectan, con el cable, y, esta, esta prueba, es la segunda prueba, de este cargador, para asegurar, este cargador, se puede funcionar, bien, después, de muchísimas veces, de alta potencia. ¿Por qué? porque, porque, los cargadores, siempre, mantener, en la, en ambiente, de alta potencia, de cuando, si su celular, tiene baja energía. Por eso, para, mantener, asegurar, el uso, el tiempo de uso, de un cargador, realiza, realizamos, una prueba, de este cargador, o sea, la prueba, de envejecimiento. Cuando, todo funciona bien, hay una luz, de rojo, que, podemos ver, si, no se funciona bien, no hay luz, por eso, entonces, vamos a sacarlos, en, a, realizar un segundo trabajo, hasta que, pasen, los, las pruebas, de envejecimiento, y también, los, los de, la primera, la primera, prueba, o sea, los podajes, y amperios, y, todos los, los cargadores, se realiza, alguna, prueba, de envejecimiento, y, un día, podemos pasar, a, cinco mil unidades, un día, y, una parte, de los cargadores, se, pasar una, se pasa, una prueba, de envejecimiento, más o menos, dos horas, por eso, para, asegurar, el uso, de un cargador, realizamos, un, prueba, de envejecimiento, es, y aquí, es que, todos los cargadores, con color, blanco, y, el otro dato, es que, el negro, que es muy grande, es muy grandiosa, pero, ok, y, Calvin, please go, to the next step, y, ese, seguido, el seguido, es que, la prueba, de resistente, al fuego, si, y ahora, incendia, una carcasa, y vamos a, incendia, la carcasa, con la función, antifuego, o sea, inifuga, que se vaga, inmediatamente, si, vamos a ver, vamos a ver, otra vez, porque, es una materia, no es combustible, por eso, cuando hay un incendio, o, otras cocidas, muy, muy, inmolante, para todos los clientes, usar este clientes, por eso, podemos ver, este, esta carcasa, es que, la materia, de inifuga, por eso, el fuego, incendia, y inmediatamente, abega, vamos a ver, otra vez, si, se abega, y, en sequitamente, por eso, es muy seguro, para el uso, y ahora, vamos a ver, el proceso, de imprimir, que, podemos ayudar, nuestros, clientes, realizar un servicio, de personalizar, su logotipo, en el cargador, como, el logotipo, los parámetros, en el cargador, cuando, nos envía, su logotipo, la imagen, el formato, y también, los parámetros, que, le gustan, a poner, en el cargador, vamos a, vamos a, imprimir, estos, datos, o sea, las imágenes, en este cargador, también, es un, es un, tecnología, de, depersonalizar, su logotipo, porque, es más económico, y, sino, y también, después de, un, imprimir, no es fácil, de caer, en, las imágenes, cuando, carcasa, o, etcétera, no tiene que preocuparse, los logotipos, y los parámetros, se, desaparece, después, de carcasa, y, después de, todos, el cargador, se, se, imprime, y, ponemos, en la, cuenga, de azul, y, después de, este proceso, realizamos, el, embarcar, todos, los cargadores, ok, Calvin, go to the next step, yep, aquí, es que, diferentes, tipos de imprimir, no solamente, que, podemos, servirle, el, el color de branca, sino también, el rojo, el azul, y plata, etcétera, por eso, que, cuenta con diferentes colores, para usted, para que, elija, es bastante, con la tecnología, de láser, si, y, vamos a, a, el proceso, del último proceso, de todo, de producción, es que, embarcar, todos, los productos, es que, poner, nuestros, por el cargador, que se ha pasado, dos pruebas, como, los, los podajes, y amperios, y el envejecimiento, y, poner, en nuestra, caja, o sea, nuestro, empaque, si, ahora, poner, este, cargador, en una, en, membrana, para, protegerlo, durante, el transporte, y no, se ocurre, el problema, de estreñimiento, si, y vamos a ver, también, hay otros, empleados, para, para este, para, entrar, en, en, membranamiento, después, esto, poner, este, cargador, en, la, caja, para, proteger, mejor, este, cargador, y, ahora, esta, prueba, de, cargasa, el, cargador, para, evitar, si, para evitar, el problema, si, los, motivos, o los, parámetros, están mal, imprimen, o, no, 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 está, muy lindo, este, cargador, por eso, antes de, embarcar, todavía, contamos, varios, procesos, para, embarcar, en, este, embarque, mantener, muy, limpio, en, orden, y, después, ponemos, en, cargaje, embarque, además, ponemos, otra vez, en la membrana, sí, y, ahora, ponemos, en, embarque, este, cargador, y, se puede, ver, en, embarque, se puede, realizar, una, personalizados, que, si quiere, ayudamos, a usted, al realizar, y personalizar, de, cargador, sino, también, a, nuestro, embarque, está bien, es un, servicio, adicional, y, también, es, por gratis, y, entonces, todo, el proceso, de, de, producción, de, los, cargadores, y, embarcar, y, la, prueba, se ha, terminado, es, bastante, el, cande, cuando, utilizamos, este, embarque, etc.,